Y llegó la cumbia villera de Leiva Leal Yo que te he amado, mira como me has pagado Me has dejado como un niño, llorando por tu amor ¿Ahora qué será de mí? Tal vez sea imposible Olvidar tantos momentos que vivimos tú y yo ¿Qué será de mí? Ahora que no estás Solo quedaré por tu falso amor Sé que llorarás por tu gran error Mi vida volverás en busca de mi amor Solo, solo sin ti Como te extraño a ver Niño que te he amado, mira como me has pagado Me has dejado como un niño, llorando por tu amor ¿Ahora qué será de mí? Tal vez sea imposible Olvidar tantos momentos que vivimos tú y yo ¿Qué será de mí? Ahora que no estás Solo quedaré por tu falso amor Sé que llorarás por tu gran error Mi vida volverás en busca de mi amor Pálmese arriba Pálmese arriba Pálmese arriba Pálmese arriba Pálmese arriba Por tu falso amor Por tu falso amor Sé que llorarás por tu gran error Mi vida volverás en busca de mi amor Pálmese arriba Pálmese arriba Por tu falso amor Pálmese arriba Pálpmese arriba Pálmese arriba Pálmese arriba Pálmese arriba Gracias por ver el video.